¡Saludos! Yo soy Juan Carlos García y esta es otra edición más de Noticias Infalible. Hoy, antes de hablar del tema que tenemos, quiero decirte lo que dice en Proverbio 14. La mujer sabia, la mujer virtuosa, edifica su casa, mas la necia la destruye con sus manos. Y hay gente que me dice, Juan Carlos, ¿y qué tú quieres? Que cuando el marido llegue borracho, llegue de madrugada, la mujer se quede sumisa, se quede callada. La mujer sabia se pone a orar. La mujer sabia le quita el alcohol a su marido. Con pleitos, lo que hace el marido es se devuelve y se va. Con pleitos no se gana nada. Ayúdenme ahí. Hay que ser sabio y entregarle todo a nuestro Dios Todopoderoso, que Él sí sabe hacer las cosas. Hablando de la mujer sabia, hablando de la mujer virtuosa, hoy yo quiero hablar de los feminicidios. Señores, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hombre, los feminicidios? En estos días vimos una muerte en Santiago, donde el hombre mató a su ex esposa o esposa y después se ahorcó él. Otro fue en Baní, creo que la pareja mató a su pareja y se mató él. Otro también, si no me equivoco, todos los días hay una muerte. El hombre se desespera. El hombre no sé qué es lo que se le mete, se enciega y entiende que esa es la solución. Y hay otros que son peores, que matan a sus hijos, a sus propios hijos. Hijo, ayúdenme ahí. Esa no es la solución. Nada que haga una mujer justifica una muerte. La muerte no es una justificación para usted quitarle la vida a otra persona. Y hoy yo le quiero decir al hombre, ayúdenme ahí. Así no. Cuando usted tenga una ira, que la tenemos todos, la tiene José, la tengo yo, la tiene Juan, la tenemos todos. Vamos a respirar, vamos a tomar agua, vamos a llamar a un amigo para que no vayamos a fracasar. La mayoría dicen, después que la matan, estoy arrepentido. Estoy arrepentido. No más feminicidio. Mujer, ayúdame ahí. Si te dejaste de tu marido, he sabido de casos de mujeres que se dejan de tu marido, se casan con otro y vuelven a salir con el anterior. Hay mujeres que provocan a los hombres, el hombre tiene una ira y pasa lo peor. Pero con todo y eso, nada justifica una muerte. Hombre, pórtate bien. Mujer, pórtate bien. Y digámosles todos no al feminicidio. No más. Yo soy Juan Carlos García. Esto fue Noticias Infalible. Síguenos en las redes sociales. Bendiciones.